hola hola mi querida libra y bienvenida es una vez más a mi canal como siempre gracias por estar aquí cariño gracias por todo tu amor y tu apoyo hoy vamos a tener tu lectura semanal como de costumbre y recuerda que de forma general no es para nadie en específico puede que te resuene puede que haya cosas que no resuenen contigo como siempre lo que no resuena contigo déjalo ir al universo pero si te gusta y te resuena pues entonces le puedes dar la idea de arriba la puedes compartir con tus amistades dejarme tus comentarios recuerda que si eres nueva o no en el canal estás aquí para ver la lectura de esa persona especial o tú solo un ascendente venus pues primero que nada hola gracias por estar aquí bienvenida bienvenido y si te gusta el vídeo y no te quieres perder el próximo pues todo lo que tienes que hacer es suscribirte y activar esa campanita para que te lleguen mis próximos vídeos que son de forma semanal pero gratos son de forma gratuitos también ahora si no te llegara la notificación libra no te preocupes entras en mi canal de youtube tu gitana tarot todos los sábados después de las 10 de la mañana y ahí vas a encontrar tu vídeo semanal así que sin más envíame tus mejores vibras hacia acá vamos a ver qué mensajes tengo para ti a través del oráculo que quieren tus ángeles y tus guías que tú sepas pero ya salieron dos mensajes que parece que son importantes así que vamos a sacar un mensaje más ok tus primeros mensajes el primero te dice lluvia sin lluvia no hay arco iris mi querido libra siento como que cualquier situación que te esté pasando en estos momentos en tu vida es necesaria para poder alcanzar eso que está destinado para ti y eso que tú te mereces así que ahí lo tienes tienes un segundo mensaje que te dice milagro dice tienes que creer para ver ok tienes que tienes que creerlo si tú libra no crees en los milagros si tú no crees que tú te lo mereces si tú no crees en ti pues entonces no lo vas a ver así que tienes que sentirlo tienes que respirar lo tienes que sentirte ahí donde tú quieres estar para que te llegue ese milagrito tenemos un tercer mensaje para ti te dice libra crece y crecer toma tiempo tómate el tuyo no quieras compararte con los demás no quieras hacer las cosas como que no te frustres cuando las cosas no salen como tú quieres o no las logras en el momento que tú quieres todo tiene su momento y el tiempo de dios es perfecto así que ahí lo tienes vamos a ver qué nos dicen los ángeles del amor para ti mi querido libra mensajes de los ángeles del amor nuevamente envíame esas maravillosas energías hacia acá vamos a ver tus mensajes primer mensaje para ti mi querido libra quieras a sí mismo primero ok respetándose a sí mismo se vuelve más atractivo primero tu libra date tu espacio date tu tiempo consciente te quiere te haz las cosas cuando tú quieres hacerla y no tienes que hacer cosas para quedar bien con otras personas así que primero tu libra tienes un segundo mensaje acá que te dice flirteo regalen a los demás su energía desenfadada relájate disfruta se siente seguro de ti siéntete que tú puedes siéntete que ya estás ahí está cerca de alcanzar eso que tú deseas así que cuando tú realmente te disfruta lo que estás haciendo eso es lo que proyecta y lo que atrae es mi querido libra así que hazlo sin hazlo como te dice la carta ama sin miedo ama sin miedo se tú libera todo eso que llevas dentro y tú verás como te lo vas a disfrutar mucho más pero al mismo tiempo lo vas a estar atrayendo vas a estar atrayendo esa misma energía de vuelta aquí te dice que abre el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas libras no importa la experiencia que tú hayas vivido no importa lo mal que le hayas pasado si tienes el amor cerca de ti no te lo niegues porque no todo todas las experiencias no van a ser iguales y si tú piensas que eso que viviste en el pasado lo vas a volver a repetir por supuesto que te va a pasar así que tienes que pensar en positivo y creer en ti ahora vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti libra vamos a ver cómo están tus energías esta semana libra tenemos su primera carta que nos habla de la del juicio tenemos un dos de espadas y tenemos acá un colgado bueno la carta de juicio libra siempre te habla de cosas como que va a empezar a ver cosas más claras vas a tener una energía donde vas a como que cosas que han estado como te dice aquí la carta de la lluvia que sin lluvia no hay arco iris pues bueno yo siento que para ti como que viene una etapa ahora donde tú vas a empezar a ver las cosas más claras de dónde vienes dónde estás dónde te visualizas y te vas a sentir como con con más seguridad en ti mismo con más seguridad en las decisiones que puedes estar tomando en tu vida futura ahora tienes la carta aquí del sota de espadas y me dice que va a tener una energía especialmente te puedo decir diferente te siento como más seguro te siento como más y después y como más sutil con más astuto vas a dejar de estar en este modo de cómo decirte en este modo de sacrificio como que hay algo que me dice que te vas a estar liberando de una situación de una energía pero viene ahora una etapa totalmente diferente para ti mi querido libra donde tú te vas a sentir que tú tienes el control donde tú vas a estar creyendo en ti donde tú vas a tener la astucia para tomar decisiones y vas a ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente así que ahí lo tienes vamos a ver ahora cómo va a estar la energía del corazón citó libra energía del corazón vamos a ver por qué libra tienes una energía muy fuerte tenemos un as de espadas tenemos acá un caballero de bastos y tenemos acá un rey de bastos bueno acá puedo ver una energía muy fuerte muy de mucha seguridad ok de mucha satisfacción siento mucha pasión siento como libra como que vas a estar vibrando en una energía de disfrute de libertad de libertad emocional lo que puedo sentir como que va a estar liberando tus emociones donde vas a sentirte semana especialmente creativos donde vas a dejarte llevar por lo que tú estás sintiendo por tu motivación siento una energía muy entusiasta siento una energía libre donde te vas a sentir especialmente en control podrían estar te sintiendo como como puedo sentir esa seguridad en ti como va a estar podría podrías hacer un cambio en tu personal en tu persona como un cambio físico no sé tómalo en tu caso como resuene pues que te cambies el corte de pelo puede ser que te cambies el estilo de algo de la forma de vestir pero siento una energía totalmente renovada en ti en este sentido y siento que te vas a estar dejando llevar por la pasión es decir si tú estás en una relación de pareja en estos momentos libras va a ser una semana muy apasionada una semana muy ardiente donde tú lejos de estar proyectando inseguridad por el contrario vas a proyectar muchísima seguridad en ti y eso es lo que va a estar trayendo a tu vida mucha pasión mucho amor mucha seguridad pero además tienes ese as de espada ahí que me está diciendo que va a ser una semana muy como decirte como donde el diálogo con tu persona especial va a estar fluyendo si las cosas han estado un poquito obstaculizadas si ha habido muchas discusiones con ustedes ponerte puedo decir que vas a te vas a encontrar quizás generando nuevas ideas en con tu con tu persona especial ahora si tú eres de los libras que tú estás soltera soltero podrían venir conversaciones con alguien ok libras vienen conversaciones con alguien con con un espíritu totalmente diferente alguien que te va a hechizar a alguien que te gusta porque te va a gustar por odia te gusta por por el olor por la forma de vestirse por su elegancia por su estilo y como alguien que te va a cambiar tu panorama que te va a hacer reír que te va a hacer sentir nuevamente como vivo o viva en este caso así que tómalo en tu caso como resuene tienes muy marcado aquí arias leo sagitario tienes marcado a géminis libre acuario tienes por acá a sagitario también así que tómalo en tu caso como resuene pero si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene su sol luna ascendente venus así que ahí tienes mi querido libra vamos a ver cómo están las energías de la familia libra familia vamos a ver energías wow salieron dos cartas aquí solitas y volando pero volando tienes acá un 4 de oros tienes acá una emperatriz y acá tienes un 5 de oros bueno libra esa situación que ha habido en la familia que me dice puedes haber puede haber visto puede haber visto una situación de pérdida financiera puede haber no haber visto ahora una situación de pérdida de salud de alguien específicamente pero acá este 4 de oro con la emperatriz me dice que viene una recuperación una recuperación una situación que tiene que ver con la familia y como que vuelven a lograr su estabilidad como que ahora las cosas son diferentes siento que algo queda atrás pero viene una recuperación a lo grande recuperación y felicidad y satisfacción podría venir por ahí un nuevo bebé en la familia también tómalo en tu caso como resuene pero sales de una situación de pérdida de la familia de que tiene que ver con tu familia y viene la recuperación para ustedes pero no solamente la recuperación sino la estabilidad y esta estabilidad me dice que va a estar por un por un buen tiempo en la familia así que ahí lo tienes ahora vamos a ver el bolsillo las finanzas cómo está esa energía para el libra rueda de la fortuna tenemos un 7 de espadas y tenemos acá un sota de copas bueno acá bueno viene algo a ti a tu vida algo que te toca algo que el universo tiene para ti pero además te puedo decir que yo te puedo decir que en materia de economía podría haber tenido o podrías pasar podría estar fíjate yo puedo sentir como que quizás estás en una inestabilidad económica pero si estás si tienes un problemita por ahí de dinero estos momentos yo te puedo decir que es algo pasajero ok no no es algo que no es algo que va a gastar por mucho tiempo quizás algún tipo de pérdida por ahí puede ser esta pérdida con la familia quizás tuviste que ayudar a la familia en algo pero eso viene de vuelta para ti tienes la rueda de la fortuna y tienes acá este sota de copas que me están diciendo que viene para ti algo algo nuevo puede ser un nuevo empleo si estás buscando empleo puede venir una nueva oportunidad puede venir un nuevo negocio tómalo en tu caso como te resuena pero tienes acá el universo a tu favor que te está diciendo que a pesar de que tú vas a hacer lo mejor de ti porque puedo sentir la energía de que tú vas a estar luchando por por algo que por lo que tú quieres y por cosas nuevas vienen cosas frescas como que va a estar te recuperando de una pérdida y vas a estar te recuperando de como de esa inseguridad financiera podría ser quizás hiciste un gasto extra quizás tuviste como te digo que ayudar a alguien de la familia con un dinero pero siento que el dinero está de camino hacia ti viene algo porque te toca tienes a la rueda de la fortuna que le está diciendo que el dinero va a llegar a ti así hagas o no hagas ok así que espera dinero esta semana vamos a ver la energía de los estudios están estudiando te está superando vamos a ver qué nos dicen las cartas y ahí te lo dice fíjate que te lo dice la carta del milagro tienes que creerlo tienes que creerlo libras tienes que creerlo para que te llegue ok en los estudios tenemos acá avance tenemos movimiento tenemos celebraciones así que libras si eres de los libras que están estudiando te estás superando bueno pues vienen si has tenido situaciones pasadas donde has tenido quizás dificultades quizás has tenido cosas que se han dispuesto para en tu vida para como que te ha costado a trabajo adelantar en los estudios pues bueno viene un adelanto para ti viene un movimiento vienen vienen te puedo decir resultados positivos pero además que te veo celebrando acá tus éxitos además que desde que viene por ahí un podría venir un milagrito por ahí en los estudios también mi querido libre así que espera buenos resultados vamos a ver qué posiblemente inesperado podríamos tener esta semana para libras vamos a ver libre libre tenemos la carta de la justicia para ti tenemos un 10 de espadas y tenemos un 2 de oros bueno fíjate que como que te puedo decir libras que si tú eres de los libras como te digo que ha pasado algún tipo de situación difícil donde te ha costado trabajo la recuperación pues bueno siento que esta semana vas a tener una energía totalmente diferente tienes este 10 de espada que me dice que ya llegaste al fondo pero donde tenías que llegar y más abajo en ese sentido quizás emocional y acá te veo levantándote sacudiendo te e ir por un nuevo comienzo tienes acá la carta de la justicia donde te digo que el tiempo de dios es perfecto tienes a la justicia de tu lado y te veo con una motivación haciendo más de una cosa en estos momentos es decir que vas a estar como que te veo aquí recuperando el tiempo perdido vas a hacer lo que tienes que hacer pero vas a ser más siento esa motivación siento esas ganas siento como que recuperas esa confianza en ti mismo mi querido libra así que ahí lo tienes ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles el oráculo de las diosas que mensajes te envían libras aunque envíame esas maravillosas energías hacia acá dice que intención concentrada mi querido libra dice mantén tus inquebrantables pensamientos emociones y acciones centradas en tu objetivo y darás en el blanco así que ahí lo tienes libra tienes que creer en los milagros tienes que mantener esa idea fija eso que tú tanto quieres o que tú tanto deseas pues tienes que tienes que tenerlo tienes que tenerlo en tu mente porque tienes unos mensajes maravillosos tienes unas energías maravillosas siento que viene un nuevo comienzo para ti así que qué más te puedo decir yo libra que no te han dicho estas cartas te puedo decir que recuerda que si te gustó pues dedito arriba comparte la nota de la que desactiva la campanita si eres nuevo o nuevo déjame tus comentarios y como siempre recibe todas mis mejores vibras para ti recibe todas 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 mis bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones de tu gitana chao